De un niño que huye de la guerra con su familia a ganar la Champions League. Es increíble. Ganar la Champions League, llegar a Real Madrid es importante. Pero cuando sale ahí, está en un país mejor con su familia, está bien. Creo que esta es la mayor victoria. Mucho camino desde el principio. Yo pienso que puedo hacer más, mucho más. Antes de estar con un club, yo jugaba al fútbol en la calle. Yo solo quería mirar al fútbol. Es que hubo mucho contacto con el fútbol. Es un profil muy, muy dinamico. La casa de Celestino Sofia a cramé. Yo estaba a ese momento en la escuela. Y después había visto muchos coaches que estaban en camino. Y le dije a Celestino, mira, es increíble. Justo Adriana me llamó. Celestino prend en sus brazos Eduardo y le dijo Eduardo, on ha vécu quelque chose de très dur, de très tragique. Mais c'est toi qui va a volver la fin. En principio, cuando estaba muy joven, yo pensaba que estar solo aquí al contacto así, después a otro contacto, después profesional. Pero yo he hecho solo directo profesional. Todo el mundo ha visto la importancia de Eduardo Camavinga. Eduardo, bienvenido a tu nueva casa. Bienvenido al Real Madrid. Alegría. Como una persona es alegría. Viste muy bien. Me gusta, me gusta. Me gusta su estilo. Madre mía. Oh la la. Oh la la.